My life Es que... Me lo acabo de matar Fuck that ¡Hay uno! Oh fuck Este es tan solo Nadie pilló la bandera de centro ¿Están arriba? No me lo creo Tomamos turn Yo, yo, yo Tengo a todos, tío Llevo racha, por favor, don't kill me Hay uno arriba en la casa Hay uno arriba en la casa Nice Mira ¡No! ¡Yo des! ¡Wow! ¡Ah! ¡A la fenótre! ¡Bitón! ¡Oh! ¡Jelly! ¡I need a hit back-to-back con la cabeza! ¡Bro! ¡Tenemos la ventaja de sores! ¡Están captando loco! ¡Desplieguen un UAVR en mi ubicación! ¡Holy shit! ¡Estas fumes han tradísimo! Llevo racha de 10. Así me hacen un triple, ¿no? El Hats y este. Me voy a mover de aquí porque... Creo que me caten tanto. Hay uno arriba en la otra casa. ¿Muerto? ¡No! No, este tío me está apuntando. No, este tío. Tú sigue moviéndote, Jerry, por detrás. Sí, es que... Gracias por matarlo a este. Uno en el autobús, muerto, inexorable. No te muevas mucho, ¿eh? Por el... Banqueate donde estás y ya está, ¿no? Nomad abatido. Enemigo abatido. Uff, vaya pre-fire. Me muevo que me tienen catado. Hostia. Cuidado, dude. Tienes tiempo, tienes tiempo. Sí, sí, no tengo prisa, no tengo prisa. Fuck, tío, hombre. Tonto este. Cuidado con la ventana, eh, Jerry. Vale. Sí, sí, estoy vigilando. Hostia, es que voy 19 a 0 y yo creo que lo estarán viendo. Probable. No, no. 20. Bueno. Es mucho difícil. Es mucho difícil. Es muy difícil ver cuánto va el enemigo en este juego. Al dar tanta pereza, tío. Porque tienes que mover mucho las flechitas. Ey, te retrocede más, tío. Sí, me quedan 9. No tengo prisa, no tengo prisa, en serio. O sea... Hay otro... Hay uno en la otra casa, no voy a piquearle porque no. No. No para nada, tío. Casi lo hemos conseguido. Sigan así y no pierdan el control. B. Su UAV ha salido de la zona. En el camión de B. En plan derecha. Me ha matado, tío. Joder, está en el... Sí, lo sé. Pero me ha aparecido súper rápido y me ha disparado. No ha reaccionado... Ah, tío.